Luego de que ayer el Instituto Electoral de Sonora aprobó la asignación de regidurías de representación proporcional, representantes del PAN y PRI en San Luis Río Colorado confían que tendrán más posiciones para conformar una oposición fuerte en el próximo cabildo. En términos de porcentaje, el mayor incremento de la votación del pasado 2 de junio favoreció a la coalición PAN-PRI-PRD con 55.8%, le sigue el partido Movimiento Ciudadano con un aumento del 50.9%, mientras que el partido Morena solo tuvo un incremento de 23.5%. De esta forma, la composición del próximo cabildo de San Luis Río Colorado tendrá dos regidores del PAN, dos para el PRI. A Movimiento Ciudadano le corresponden dos regidurías. Para el PRD y Partido Sonorense corresponderá una para cada partido. Ahora ya tenemos la noticia de que para Acción Nacional nos van a tocar dos regidurías. Para el PRI otras dos regidurías, Movimiento Ciudadano otras dos regidurías, Partido Sonorense una regiduría. Entonces ya está definido con qué participación es la que vamos a estar nosotros apoyando. El Consejo General aprobó la asignación de 194 regidurías por el principio de representación proporcional para integrar 71 ayuntamientos. Para el dirigente del PRI en San Luis Río Colorado, Alejandro Alvelaiz, la nueva composición del cabildo representa una oportunidad para defender y representar los intereses de la ciudadanía. Creo yo que vamos a ser una muy buena oposición, responsable, contundente, firme, que defienda los intereses de ciudadanos, que defienda al sentir de la sociedad, de la gente. Nada más ir a aplaudir, a votar a favor sin siquiera checar las propuestas. En la sesión de pleno llevada a cabo ayer domingo, el Instituto Electoral de Sonora aprobó también la asignación de 12 diputaciones por el principio de representación proporcional. Al PAN, PRD, PT, Verde, Morena, PES y el Partido Sonorense les corresponde una diputación plurinominal. Al PRI y Movimiento Ciudadano les tocan dos para cada uno. El órgano electoral dijo que se hicieron los análisis necesarios para evitar la sobre-representación y la sub-representación en el Congreso, es decir, que ningún partido político exceda de las 21 curules. La próxima legislatura entonces quedará integrada por 17 hombres y 16 mujeres. Meganoticias, Juan Manuel García.